Trabajadores de ICF Faurecia se reúnen con los grupos parlamentarios para explicar su dramática situación. Hablamos con Alfredo Sanz y Javier Favo, miembros del Comité de Empresa de ICF Faurecia. Pues empezó esto el jueves de la semana pasada, a las once y media comunican al Comité que hay un ceste de actividad en la planta. Nos pilla sorpresa porque aunque llevamos tres años en una situación un poco complicada de Eres, pensábamos que era coyuntural, que se iba a salir de la crisis porque todo el sector de automoción estaba un poco fastidiado. Y nos llevamos una sorpresa monumental, nos quedamos planchados. Luego a eso de la una comunicaron al turno de mañana y a las dos de la tarde, al turno que trabajaba de tarde, la gente llorando por la fábrica, hecha polvo. Y a partir de ese momento nos pusimos las pilas y dijimos esto hay que darle la vuelta, hay que intentar solucionar el problema, intentar que no se nos lleven el trabajo porque entendemos que hay trabajo suficiente como para que la multinacional no lo dé y no se lo lleve a otros lados. Pues la verdad es que sí, que tenemos expectativas, la gente nos hemos movilizado muchísimo, hemos socializado muchísimo el problema, esto es un claro ejemplo de lo que es la deslocalización del trabajo en la pérdida del tejido industrial de Navarra. Y pensamos que con la implicación de los políticos que en principio tenemos su palabra, pues pensamos que sí se puede revertir esta situación y que la planta sea viable. Mañana jueves tenemos una asamblea en la empresa para explicar cómo han ido las reuniones de hoy, el viernes a la tarde después de la reunión, que ya es la primera reunión que vamos a tener con la cúpula de la multinacional, haremos una asamblea también para explicar cómo ha ido la primera reunión y luego ya la semana que viene vamos a empezar con movilizaciones. Queremos hacer el día 21, creo que es el sábado 21, una manifestación por las calles de Pamplona para que la gente nos dé el apoyo y vean que no estamos solos. No vamos a estar parados, la gente se ha volcado con nosotros de una manera que nos ha pillado, vamos, estamos alucinados. Los días y lugares de las demás concentraciones y manifestaciones están colgadas en la página de Navarra. Creemos que es ejemplar la lucha que estamos llevando, la plantilla está bastante unida, creemos que es una situación reversible y nos gustaría que la sociedad navarra implicara con nosotros también. Simplemente decir que me gustaría hacer un llamamiento sobre todo a la clase política, que hay que empezar a olvidarse de partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro. Pero aquí somos todos navarros, el trabajo se lo están quitando a 200 familias navarros, de navarros y no solamente a nosotros, sino a todas las empresas de proveedores que nos abastecen, que también habría que sumar. Y entendemos que hay que olvidarse ya de, ya te digo, sobre todo si somos de un lado y somos de otro, hay que hacer como hemos hecho el comité de empresa, de nuestra empresa, que nos olvidamos de sindicalismos. Cada uno somos de un sindicato diferente, pero estamos todos en la lucha por la misma causa. ¡Suscríbete al canal!